Hola, y bueno pues una vez alcanzado ya este paso nos quedaría un último paso que sería en realidad opcional, vale, pero que bueno, que nos va a permitir demostrar cómo se mueve este robot, vale. El objetivo ahora es, ya tenemos incorporada la serie de sensores, ya tenemos las articulaciones y todo lo que es el aspecto dinámico y demás del robot bien configurado, entonces el objetivo ahora realmente es crear una interfaz del usuario similar a como la que habíamos visto anteriormente para lo que es la matriz de leds y mostrar expresiones, pero en este caso para comandar el robot, vale, a través de una sencilla botonera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho es crear un script y que os voy a mostrar, vale, he creado un script y lo he asociado con el robot, de acuerdo, de forma que mirad, vamos a empezar en esta parte del código, en la que bueno, por un lado tenemos una serie de... obtenemos los manejadores, en este caso, tanto de lo que son las ruedas de los motores de... o sea, los motores de las ruedas o los motores de las pinzas, vale, y obtenemos los manejadores. También establecemos una serie de parámetros que, bueno, pues que vamos a utilizar en nuestra simulación, vale, como por ejemplo pueden ser el radio de la rueda, la máxima velocidad a la que queremos ir, el máximo giro que queremos hacer, la velocidad y el giro actual, esto corresponde a la separación de la... la separación entre las ruedas y para saber si la pinza estaba abierta o cerrada, vale. Bien, el objetivo realmente es crear, aquí, como veis, vamos a ampliar esto, el objetivo es crear una interfaz de usuario, para crear una interfaz de usuario realmente esto se hace a través de un plugin que tiene el propio programa, vale, y lo que permite es, a través, en vez de sim como era antes, vale, ahora estamos utilizando el objeto sim ui, vale, ui, que es de user interface punto create, vale, y tenemos que pasarle una cadena, vale, es una cadena, es una única cadena que la hemos separado, fijaos, en diferentes líneas o hemos unido esta cadena aquí para que podamos verla adecuadamente, en diferentes líneas, y que tiene en realidad esta cadena tiene una... en realidad es un fichero xml, es una cadena en un formato xml, que es el que define el aspecto que tiene nuestra interfaz, y fijaos, tiene diferentes componentes, como por ejemplo el componente ui, que es el propio, la propia caja de diálogo, vale, que está habilitado por defecto, tiene... esto tiene aquí una serie de tags, vale, que vamos a poder modificar o establecer, vale, la documentación de todo esto ahora os explicaré, vale, pero bueno, para que os hagáis una idea, primero es simplemente tenemos un cuadro de diálogo, vale, es decir, abrimos aquí el tag correspondiente y lo cerramos aquí el final, vale, con una serie propiedades, y luego tenemos por ejemplo una etiqueta que va a parecer linear speed, luego tenemos un h slider, es un slider horizontal, que va a ir entre unos valores mínimos y máximos de menos 100 y 100, vale, y que cada vez que cambie va a llamar a una función que se llame onSpeedChange, esto es algo que he establecido yo, es un nombre de una función que tenemos en nuestro código. Después tenemos otra etiqueta, tenemos otro slider, es lo mismo pero para, no sólo para la velocidad lineal sino para la velocidad angular, y luego tenemos también una serie de botones, que bueno, pues uno se llama open close, el otro se llama forward, backwards, left, right y stop, son una serie de la opción que es chequeable, quiere decir que conmuta, vale, y los botones también al hacer clic tienen o llaman a un método determinado, vale, antes aquí era onChange, aquí es el método onClick, y llamamos a una función en concreto nuestro código. Bien, la sintaxis de todo esto es, bueno, es cuestión de estudiarla, pero si accedéis a esta URL que veis aquí, vale, si accedéis a esta URL de aquí, veréis como, bueno, pues aquí están descritas los diferentes, los diferentes atributos que tienen cada uno de los elementos de la, el fichero o la sintaxis xml que os estaba diciendo, por ejemplo, para el caso ui, vale, que es la ventana, bueno, pues tenía el atributo enabled y podría ser true o false, vale, os está diciendo el tipo, si es modal, no modal, una serie, el título, por ejemplo, vale, si se puede modificar el tamaño, si se puede cerrar y una serie de parámetros o atributos que podemos establecer, vale, como su posición o, por ejemplo, pues que sucede cuando lo cerramos y queremos llamar a una función lua, etcétera, vale, lo mismo ocurre, por ejemplo, para el caso del botón, también podemos establecer si está habilitado o deshabilitado el texto que va a aparecer en el en el botón, perdón, si es, si se queda marcado o si no se queda marcado y, por ejemplo, qué sucede cuando hacemos clic sobre el botón, y lo mismo, por ejemplo, para el caso de, bueno, hay checks box, hay diferentes tipos de componentes clásicamente utilizados en las interfaces de usuario, con lo que os animamos a que veáis, a pegáis un vistazo, vale, entonces, yo en concreto, aquí en este código, en este ejemplo, he creado una interfaz tal y como veis, vale, de forma que, bueno, pues, jugado un poco con estos parámetros y veréis cómo funciona, vale, lo que sucede es lo siguiente, pues mira, por ejemplo, cuando apretamos el botón move forward, vale, o cuando apretamos el botón forward, lo que haremos será en realidad llamar a la función move forward, move forward es una función que tengo aquí, es esta de aquí, que lo único que hago es establecer que la velocidad de mis ruedas, en concreto la de la izquierda y la de la derecha, vayan las dos hacia adelante, y vayan a la máxima velocidad, y como esto se expresaba en radianes por segundo, pues yo aquí esto lo expreso en metros segundos y lo divido por el radio de la rueda, y ya tengo la velocidad angular expresada en radianes por segundo, vale, entonces yo quiero ir al 50% de la velocidad máxima lineal, vale, entonces, si quiero avanzar, en este caso, las dos ruedas van en sentido, en el mismo sentido, es decir, sentido de avance, si quiero ir hacia atrás, las dos ruedas irán con el signo negativo, si quiero girar hacia la izquierda, la rueda de la izquierda irá en negativo, la rueda de la derecha en positivo, y al revés para el caso de girar hacia la derecha, o si quiero parar, sencillamente pongo un cero, y luego también lo que sucede, por ejemplo, es, cada vez que pulse al botón de abrir y cerrar, llama la función ongripper, que es esta de aquí, vale, cada vez que pulse al botón abrir cerrar, open close, y que esta función lo que determina es, bueno, a través de una variable, llamar a cerrar la pinza o abrir la pinza, y al abrir o cerrar la pinza, pues establezco unos ángulos en los que considero que mi pinza está abierta, y unos ángulos en los que considero que mi pinza está cerrada, de acuerdo, esto es algo con lo que podéis jugar, recordad que eso se expresa, o se tiene que expresar todo en radianes, y por eso realizó la conversión aquí de grados a radianes, vale, y para el caso, por ejemplo, de los sliders, es decir, las barras de deslizamiento, pues básicamente lo que me dan es el nuevo valor de la barra de deslizamiento, entonces si yo quiero, por ejemplo, avanzar en la velocidad lineal, pues lo que hago es, en realidad, establecer que el nuevo valor de velocidad es ese de ahí, es un valor entre 0 y 100, vale, con lo que ese valor, perdón, entre 0 y 100, entre menos 100 y 100, con lo que este valor dividido entre 100 será en realidad un valor entre menos 1 y 1, multiplicado por la velocidad máxima, esto es lo que le paso a esta velocidad aquí, y a la variable de giro, pues la variable de giro que tenga en ese momento, vale, que es algo que modificaremos aquí, vale, y que en definitiva llamaremos a esta función de aquí, move, que es la que nos establece el movimiento del robot, vale, esto es típicamente usado para el caso de la velocidad de la rueda izquierda, vale, que es la velocidad lineal menos la separación de las ruedas multiplicada por la velocidad angular, y la velocidad derecha será la velocidad lineal más la distancia de las ruedas multiplicado por la velocidad angular, vale, todo esto correspondiente expresado en radiones por segundo, por eso dividimos por el radio, vale, bueno pues tratar de implementar este código para obtener finalmente este comportamiento de aquí, y ahora podemos hacer que el robot, vamos a hacerlo, que el robot se mueva hacia adelante, vale, el robot puede moverse hacia detrás, puede girar hacia la izquierda, puede girar hacia la derecha o puede pararse, y también puedo establecer la velocidad de movimiento desde más rápido, más lento o incluso hacia atrás, y al mismo tiempo puedo ir girando y jugando con estas, con esta interfaz de usuario, vale, pues muchas gracias. 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 Gracias.